...la presencia de nuestro directo Capitán de la Tarde, el 31 de julio de 2012, Ingeniero Aquiles Vivar Montañez, Doña Rosalía Coronado Osorio. ¡Vengan los aplausos! Para nuestros directos Capitán de la Tarde, que luego de haber reconfortado espiritualmente nuestros corazones, vamos a tributar también nuestro saludo a la institución educativa Paulino Fuentes Castro, alma mater de nuestra provincia. Hoy día, un día de gran celebración, en la Tarde más tenemos presencia del ingeniero Aquiles Vivar Montañez y su primera esposa, la señora Rosalía Coronado Osorio. Ellos me visitan en esta noche como preámbulo a la celebración del aniversario de nuestro querido colegio. Versión musical de homenaje a la Santísima Cruz de Andahuaylas. ¡Vengan a la plegaria! ¡Por la Santísima Cruz, tres horas! ¡Eh! 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 ¡Palmas! ¡Toca! Después de haber escuchado una risa... Decimamos una vez más con fuertes aplausos a nuestro directo Capitán de la Tarde del 31 de Júpiter, ingeniero Aquiles Vivar Montañez. Querida familia, querido pueblo cajatambino, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta tradicional chachapada de nuestra fiesta costumbrista, la Tarde Taurina. Particularmente en esta oportunidad me tocó ser el Capitán del 31. Fue una bendición. Fue un caso realmente que me sorprendió. Creo que todos tenemos el deseo de hacer una fiesta en honor a nuestra Santa Patrona María Navarra. Me siento muy contento y, ¿por qué no decir, muy orgulloso de que la Santa, de alguna manera, haya pensado en mi humilde persona para yo realizar esta fiesta taurina en honor a esta bendita Santa. Que mi madre y mi padre, que el padre cansa, siempre ellos fueron fervientes, devotos de la Santa. En honor a ellos, precisamente, en honor a mis padres, en honor a mí mismo, en honor a mi esposa y a mis hijos, y mi familia, lo hago con todo cariño, con ese desprendimiento de corazón que me nace así en el fondo del alma. Yo los agradezco a ustedes, querida familia, queridos paisanos cajatambinos, también por ese desprendimiento. Fue un punto de partida en Lima, realmente, no es que me alabes, pero las palabras, todo lo dicen. Fue un rotundo éxito, realmente. Y esta noche lo demuestran con su presencia. Muchas gracias. A Santa María Magdalena y a Dios Padre Todopoderoso. A Santa María Magdalena y a Dios Padre Todopoderoso. A Santa María Magdalena y a Dios Padre Todopoderoso. A Santa María Magdalena y a Dios Padre Todopoderoso. Si, allí lo vemos. ¡Ole! ¡Listo! 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 ¡Ole! ¡Listo! 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 ¡Vamos! Hermanos comprovincianos, con rotundo éxito, vamos pasando las actividades correspondientes a la Capitanía del Ingeniero Aquiles Viver Montañez, su digna esposa, Doña Rosalía Coronado Osorio. El día de hoy, nuestro tradicional Juntacuy en nuestra tierra hermosa de Cajatambo, bajo este hermoso cielo cubierto con los rayos solares. El día de hoy también un día muy especial, pues celebramos el Día de las Madres del Perú y del Mundo. Por eso, no ajeno a ese sentimiento, el Capitán de la Tarde del 31 de julio, Ingeniero Aquiles Viver Montañez, desea expresar su saludo con mucho cariño a todas las Madres Cajataminas y a las Madres del Mundo. Muy buenos días, Ingeniero, en esta hermosa mañana, que el Astorrey nos muestra sus rayos, su mensaje a las Madres del Perú, de Cajatambo y del Mundo. Muy bien. Bueno, vaya mi reconocimiento, mis felicitaciones, mis mejores deseos a las Madrecitas de Cajatambo y a todas las Madres del Mundo realmente, particularmente a mi querida Madre, que en paz descansa. Bueno, hoy lo deseo que estas Madrecitas lindas lo pasen muy bien al lado de sus seres queridos, sus hijos. Y hoy día tenemos un agasajo especial a esas benditas Madres Cajatambinas. Justamente, como dijera aquí el amigo Juan, hoy ya han coincidido pues tres actividades o tres homenajes, digamos, ¿no? Nuestra Junta Costumbrista, Día de la Madre y el 51 aniversario de nuestro colegio Paulino Fuentes Castro de Cajatambo. Para cada uno de ellos tenemos nosotros un presente, no será, digamos, de mucho valor económico, pero valga la redundancia que sí tiene un valor significativo para mí particularmente. A mi colegio, a mi otro hora Alma Mater, las Madrecitas lindas que hoy nos van a acompañar, van a tener su pequeño presente, pero significativo de corazón de aquí del Capitán del 31. Mi mejor deseo para esas Madrecitas lindas. Con la bondad y la calidad humana que caracteriza a nuestro directo Capitán de la Tarde, Ingeniero Aquiles Vivar Montañez, ha sido el mensaje de todo corazón para las Madres Cajatambinas del Perú y del Mundo. Mientras nosotros nos preparamos para recorrer las calles de nuestra querida tierra al compás de la banda de músicos y por supuesto liderado por el Ingeniero Aquiles Vivar Montañez, su digna esposa, Doña Rosalía Coronado Osorio. Sigamos viviendo la alegría de las fiestas de nuestra tierra, al compás de nuestras bandas, el día de hoy testimoniando también nuestro homenaje a la institución educativa Paulino Fuentes Castro de nuestra tierra, Cajatambo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!